Ha colocado la pelota Zavala y sensación de gol por más que Nacional no juega bien, pero hay sensación de tanto. Al segundo palo se va colocando el corpulento argentino Noguera, que está al borde de la expulsión. A pister el juez del partido, al costado Noguera se coloca Montiel, delante Montiel Fagunde, delante Fagunde Martínez. A espalda Martínez se coloca Ramírez, detrás de Ramírez Cambio con el toro Rodríguez. Levantó Zavala, se cerró, ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Y había sensación de gol no va. No jugaba bien Nacional, pero iba. Vino el centro a Zavala. La gran ficha. Hablame de lo que quieras. Hablame de Fagundes, hablame de Pereiro, hablame de Polenta, hablame de lo que quieras. La gran ficha nacional, temporada y media y pico, por más que tuvo un bajón en algún momento, es Zavala. Zavala sabe pasar la pelota. Zavala sabe levantar centro. Zavala para nuestra liga le pega muy bien al arco de cuarta y media distancia. Levantó el centro y entró Ramírez, que estaba peleado con la pelota, tirando en forma certera. Allá le salió Carrera, le dejó por el camino. Quedó atónito el portero Méndez y con gol de Ramírez en los 27 minutos. Si el VAR no dice lo contrario, pasó a ganar Nacional. Por lo pronto el asistente número 2, Sebastián Schwerder, corrió hacia la mitad de la cancha, compalidando la conquista. La pelota quieta, resuelve y abre el partido para Nacional. La tercera fue la vencida por el colo Juan Ignacio Ramírez. De la mano de Zavala, Nacional era más que la luz. Muy defensivo, muy echado atrás. Ahora lo refleja en el placard. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Ataca, aparentemente lo dejan. A Nicolás Esquiapacá se transmite Radio Internacional. Con Canal Protegido en el continente americano. Los dos zagueros centrales nacionales ya tienen tarjeta amarilla, Noguera y Polenta. Tarjeta D, la tarjeta Toros Uruguayos. Arco que da espaldas a la tribuna, porte lo que sería Lancerer del Estadio Centenario. Esquiapacá se va a levantar la pelota, está un metro adelantado el portero Rocher. Ligeramente libre el ángulo, superiguero. Autoriza el árbitro Ostogí. Ahí va tirando Esquiapacá hacia el arco. Allá con Neira. Rebotó en un taco. Vuelve a tomar la pelota al volante. Hernández Hernández coloca más atrás para Ancheta. Ancheta levanta centro. Entre Esquiapacá se lo silba casi medio. Estadio. Parrió. Le vuelve a Montiel. La pelota Rosano que tira rebota, se escapa afuera. Estamos bordeando los 44. Silbatina permanente para Esquiapacá se saque de meta, que toma Rocher. Levanta Rocher la pelota para Zavala. Corre entusiastamente por izquierda. Hombro con hombro. Se arrebala prácticamente el furito a Ancheta. Pero llega primera pelota. Allá lo busca Zavala. Repito que llegó primero en la carrera Ancheta. Ancheta la pasa mal. Quita Cándido. Cándido a Ramírez. Destaco para Cándido. Al medio. Gol, Martínez. Gol. Gol de Nacional. Como un bólido, Rabírez. Entra en acción violenta. Y en el área chica otra vez Rabírez. El segundo de su cosecha. El segundo del Club Nacional de Fútbol. Otra vez el armado de Zavala. Cambio. Complicando por la izquierda. Un centro violento. Martínez que arrastra marca. Y entró en forma. Se entelgante. Rabírez. Anota el segundo de su cosecha. Cuarenta y cinco minutos. Es justo. Nacional gana dos a cero. Está por terminar el primer tiempo. Colgalo, colo, colgalo. Y ahora sí le pone una diferencia mucho más acorde con la supremacía de Nacional frente a un livianísimo equipo de la luz. La presión y la triangulación. La presión y la triangulación. Todo por el costado izquierdo. El centro. Y una definición poderosa de Juan Ignacio Ramírez. Coleador de la noche. Para que Nacional resuelva rápidamente el partido. El equipo tricolor asegura la victoria. Los tres puntos. Y hoy, y hoy no se decide. Al menos hoy, el torneo apertura. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La tabla, Matías. Y los próximos rivales. Pues toma Ramírez. Coloca a Martínez. Ah, penal, ¿eh? Ah, sí, penal. Penal a Martínez. Se da él. Combinaba por parte Ramírez. Ramírez para Martínez. Lo tocará atrás. Lo hicieron caer sentado. Cayó sentado. El atacante, Federico Martínez. Tiro penal que va a tomar Nacional. Que seguramente va a lograr el tercer tanto. Antes de los siete minutos de la compra. En Pariada de Seguro Varda. Seguro, compañero, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Por lo pronto. Disculpame, creo que va Ramírez. Te escucho con atención. Bueno, Ramírez entonces. O también Martínez que fue víctima de la falta. Que no admite discusión, ¿no? Se fue al humo. El defensor le comete la infracción. Y Nacional con la voluntad para seguir de largo y terminar con una goleada en esta noche de sábado. Y a ver si está para mí Martínez. Porque hoy no ha estado a la altura de lo que él puede. Es un gran, una gran pieza que tiene Nacional. Hoy ha estado medio confundido. Mucha gente le dice, che, ¿por qué no le dan la posibilidad a Juan Ignacio de anotar el tercer gol? Hace poco anotó tres goles. ¿Por qué no se dan de vuelta? En fin. Se la dieron a Federico Martínez. Ahí le hicieron el penal. En actitud muy generosa. Varios compañeros le hicieron, dale, 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 Juan Martínez. Colocó la pelota, arco aquí de la espalda. A la cabecera, aporta 28.000 espectadores. Habíamos dicho que está mucho más cerca el tercero Nacional que el descuento del equipo de la luz. Ahora transcurre en ocho minutos. Penal bien cobrado, Proto Hitch. Inapelable. Está a tres metros cuarenta, tres metros cincuenta la pelota, no mire. Se mueve el golero. Autoriza el juez. Martínez de derecha. Gol. Gol. Gol de Nacional. Remató con potencia y precisión Martínez. El golero Ramiro Méndez a la actual izquierda. Y al ponte derecho, un impacto preciso, repite, inexorable. El jugador Federico Martínez, Nacional 3. El equipo de la luz cero, todavía no llegamos a los nueve minutos. Mientras Doñi y el Polaco Méndez intercambiaban opiniones de qué espectáculo se podía desarrollar en los eternos entretiempos que propone el fútbol de Uruguayo, les cuento que por lo pronto acá tenemos un stand-up. Hay un monólogo. Lo lleva a cabo Nacional. Es goleada. Sigue engrosando su porcentaje de efectividad el equipo de Gutiérrez. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!